Música 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 Hola, Daria. A mí me muero, repita fuerte el último. Y si llega a caer, a mí me muero, repita fuerte el último. Máximal para los romperos. 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 Sigue, 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 sigue la trama vez Tienes un plato y salidas sin cual para la robera Tienes un plato y salidas sin cual para la robera Tienes un plato y salidas sin cual para la robera Tienes un plato y salidas sin cual para la robera Tienes un plato y salidas sin cual para la robera Tienes un plato y salidas sin cual para la robera Tienes un plato y salidas sin cual para la robera Tienes un plato y salidas sin cual para la robera Tienes un plato y salidas sin cual para la robera Tienes un plato y salidas sin cual para la robera Tienes un plato y salidas sin cual para la robera Tienes un plato y salidas sin cual para la robera desnuda Si te dicen que yo me estoy jurando, es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es realidad Aunque me salga el tatar Algo tiene que me apagar, es mejor que tu mentira Y me llena más de ira y nada más Amar con las señores que a veces me dan La cura de su alta, más mala que la enfermedad Amar con las señores que a veces me dan La cura de su alta, más mala que la enfermedad La cura de su alta, más mala que la enfermedad La cura de su alta, más mala que la enfermedad La cura de su alta, más mala que la enfermedad Y la cura de su alta, más mala que la enfermedad Oye, aunque me salga la tatar Algo tiene que me apagar, es mejor que tu mentira ¡Vamos a correr, señores! ¡Qué a veces me da! ¡Qué a veces me da! ¡Vamos a correr, son las más malas que las veneras! ¡Vamos a correr, son las más malas que las veneras! ¡Vamos a correr, son las más malas que las veneras! ¡Vamos a correr, son las más malas que las veneras! ¡Vamos a correr, son las más malas que las veneras! ¡Vamos a correr, son las más malas que las veneras! ¡Vamos a correr, son las más malas que las veneras! ¡Vamos a correr, son las más malas que las veneras! ¡Vamos a correr, son las más malas que las veneras! ¡Vamos a correr, son las más malas que las veneras! ¡Vamos a correr! 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 ¡ ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!